En la estación de una nube con tanto mamón Todos buscamos la mina que nos lleve a la satisfacción La explosión de esa mina nos reúne a todos en el cajón Volando hacia allá Y no está allá, no siento ninguna palpitación Encogiendo el pecho no entra el aire de liberación Espeso ambiente podrido, un agujero con gran dolor Me quiero escapar Probar una dosis más Tapa mis heridas y no sangra más Probar una dosis más Que rompa esta agonía para descansar Probar Volando hacia allá Me dejo llevar Me quiero escapar Volando hacia allá Me dejo llevar Me quiero escapar Probar Una dosis más Tapa mis heridas y no sangra más Probar Una dosis más Que rompa esta agonía para descansar Probar Tapa mis heridas y no sangra más Probar Una dosis más La desins y no sangra más Todascascascascascascascascasc consolas La desins Gracias.